Hola, estamos transmitiendo aquí en vivo desde la Capilla Mario Exiliadora. Estamos con esta imagen que tenemos de María Dolorosa. Justo el día de hoy estábamos probando lo que es su vestimenta para el día viernes y nos topamos con esto. Pueden observar la Dolorosa. Esto no es fake. Quien nos conoce sabe que nosotros somos incapaces de hacer este tipo de acciones. Y bueno, estamos totalmente sorprendidos por este milagro realmente. Quien crea que a veces estas imágenes no son un reflejo. Bueno, creo que de alguna manera con esto, al menos aquí nosotros nos damos cuenta que no. ¿Qué pueden suceder? Milagros. En estos días, que bueno, todos estamos en casa. Aquí tenemos a la Dolorosa. No sabemos cuánto va a durar esto. No queremos realmente que salgan de sus casas para verlo. Quédense en sus casas. Oremos, por favor. Por favor, les pedimos, les pedimos por favor que oren por nosotros, por ustedes, por su familia, por el mundo entero. Y bueno, esta virgen ha estado aquí con nosotros desde hace como un mes o menos. Y hasta este momento, esto se había presentado justo hoy, cuando le estaban probando lo que sería la vestimenta para el próximo viernes. Entonces, pueden observar, esto es realmente un milagro. Se ven sus ojos realmente como si fueran reales. Y más que nada las lágrimas. Tenemos aquí desde la una, una y media de la tarde y hasta este momento. No, no es, en serio, no tienen este, no tienen que salir de sus casas. Pueden observarlo desde aquí. No es algo que nosotros hayamos hecho. Esto sí es absolutamente un milagro. Para que vean, esto es en la capilla aquí en Palmares de Mario Exiliadora. Saben, aquí en el fraccionamiento, saben que nosotros como somos. Suponemos que ha estado, tiene la capilla dos semanas, que no ha estado. Abierta por lo mismo del COVID. Justo en este día que está más acompañada, el día de ayer yo vine a hacer el aseo aquí a la capilla. Y realmente yo no presté atención. Realmente no supe si ha pasado esto también. Pero el día de hoy nos dimos cuenta al momento en el que le estaban poniendo la vestimenta. Y como pueden ver, siguen saliendo. Sigue saliendo. No, no se ha detenido. Vamos a terminar la transmisión en vivo aquí. Porque vamos a iniciar con esto la coronilla de la misericordia. Ahorita que son las tres de la tarde. Les pedimos que en sus casas también lo recen en estos momentos. Y bueno, hasta aquí nos despedimos. Nosotros vamos a estar aquí haciéndole compañía en lo que se pueda en estos momentos. Dios los bendiga. Quédense en su casa. 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 Gracias por ver el video